Hola mis estudiantes, ok, primero les pido disculpas porque está andando muy mal la plataforma y está andando mal el webmail, entonces me está costando un montón subir las cosas, más que nada cuando tiene audio, miran la ruedita esa cuando espera, 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 y estoy un montón de tiempo tratando de subirlo hasta que lo tengo que cerrar y volver a abrir, bueno, así que nada, me costó un montón subir cosas. Por eso hice ahora, no sé si ya les comentaron, pero estuvimos hablando con las directoras y viendo la posibilidad de que yo les dé clases, bueno, acuérdense que yo les conté que bueno, que yo estoy sola con mis tres hijos durante todo el día, porque no están yendo a la escuela como ustedes, igual que yo, y bueno, se me dificulta durante la semana hacer una clase de Zoom, pero realmente quiero verlos y quiero hacer, porque me parece que no alcanza los videos que les hago, porque necesito ver qué es lo que están haciendo y cómo van haciendo todo, aparte de lo que les corrijo. Entonces estuvimos hablando con la directo y de ver la posibilidad de que les dé los sábados un ratito una sesión a todos juntos, y me pareció re buena idea, espero que todos puedan, así que bueno, preparé una actividad, preparé la página 12, 13 y 14, pages 12, 13 y 14 del libro, que ya las digitalicé y se las puse acá para que ustedes las puedan hacer, pero en vez de que ustedes lo hagan y me lo manden para corregir, la vamos a hacer juntos en la clase de Zoom del sábado, ¿ok? Entonces, para los que no tienen el libro, yo les mando esto, se lo subo junto con este video a la plataforma, ¿ok? Para que lo puedan hacer en la compu. Los que no pueden hacerlo en la compu, tienen el libro, y los que no tienen el libro y no tienen compu, por ahí lo pueden imprimir. De igual forma, si no pueden imprimirlo, no importa, porque pueden copiar las respuestas en una hojita y listo. Pero la idea es que lo hagamos juntos y no tengan que mandármelo y yo corregirlo, lo corrijamos en clase, ¿ok? Así que, bueno, vamos a trabajar con la páginas 12, 13 y 14. Y les pongo esto y este video para explicarles y pedirles que, por favor, si tienen un ratito, el viernes, el sábado, estén conmigo en la clase. Espero verlos. Estoy muy emocionada de verte. Ok, les dejo esto para que lo tengan listo para el sábado y este video, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, estoy aquí, unos clics de vuelta.